Ayer nuestra agente de transporte Espinal Platinum tuvo una hermosísima actividad en combinación con la marca Volvo y estuvieron las personas que visitaron transporte Espinal Platinum en el día de ayer involucradas en esta hermosa actividad. Nuestro compañero el señor José Fabián estuvo ahí con Chanel Ureña y vamos a ver lo que nos dice. Bueno nosotros estamos felices y agradecidos de todos nuestros clientes tanto de la ciudad de Santiago, Santo Domingo y por qué no del país por el gran apoyo que hemos recibido en tan solo seis meses es increíble la acogida que ha tenido Espinal Platinum. Esta tarde nos invitan a una actividad con Volvo. ¿Qué tiene que ver transporte Espinal Platinum con Volvo? Bueno todos nuestros clientes saben que la mayoría de nuestra flotilla es Volvo y Volvo ha querido tener el gesto con ellos de invitarles a una tarde de café y con ello traer dos de sus modelos, el XC90 y el XC60 que los clientes pueden hacer su prueba de manejo y conocer lo que es la comodidad de un vehículo Volvo. ¿Tendrán ellos alguna exhibición en Santiago próximamente ya con más vehículos Volvo? Sí, claro que sí. Ellos tienen ya sus instalaciones aquí en Santiago y próximamente van a hacer el lanzamiento formal de la línea. Bueno queremos agradecer la invitación como programa a esta actividad. Ya los televidentes mientras conversaba contigo estaban viendo los modelos de Volvo que fueron exhibidos aquí en Transporte Espinal Platinum. Bueno agradezco como siempre tu gentileza y reitero el agradecimiento si tú deseas a nuestros clientes distinguidos que en tan poco tiempo pues han hecho suyo lo que es Transporte Espinal Platinum, Santiago, Santo Domingo, Santo Domingo, Santiago. Claro siempre agradecidos de todo el apoyo, el cariño de nuestros clientes que somos todos una gran familia y por supuesto de ustedes también que siempre están con nosotros apoyándonos en cada actividad que realizamos. Gracias mi vida. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Las palabras de Chanel Ureña, gerente de Mercadeo de Transporte Espinal Platinum. Gracias por la invitación a esta hermosa actividad de la que los clientes fueron parte en el día de ayer. de la marca Volvo junto con nuestra gente de Espinal Platinum. Si no lo ha hecho, mire, se está perdiendo. Si usted viaja frecuentemente a Santo Domingo, ese es el transporte que debe utilizar. Ya lo sabe. Continuamos con más y ustedes y nosotros no se muevan.